Dariu te vemos, siempre con la vida Amor, llega aquí, senta aquí, vamos conversar Mamá, Danila, Samala, ay, bolinhar Sei muy bien que va de él, pero no puedo afastar de ti Apesar de los problemas, yo fui los problemas, aún necesito de ti Pensa bien, bien, los nuestros hijos, van a crecer sin cariño del padre Enquanto el padre aún está en vida, será que esto es normal? Pensa bien, bien, los nuestros hijos, van a crecer sin cariño del padre Enquanto el padre aún está en vida, será que en casa es normal? A niñe punele en gaya, amacalei y amanece Toi su cabu le en gaya, a kinga lenga y su camisa A niñe punele en gaya, amacalei y amanece Toi su cabu le en gaya, a kinga lenga y su camisa Takuise, takuise, takuise Takuise, takuise Ay entender, ay discussions Takuise, takuise Chili, mamá me lo, lo go seo fama, a onisi en gata Chili, mamá me lo, lo go seo fama, a onisi en gata Anina vele, lagu mami sasheba nani Anina vele, lagu nikasheba nani Amunti inga ya gangata, usia lamani Amunti inga ya gangata, usia namani Paolo mami minti nkwa, yuvofita aji undangata Buya kaya, buya moranziwa Minantembe wena, minantembe wena kato Minantembe wena, minantembe wena kato Aninge puneli kaja, amakalei yamanisa Asuka mule kaja, angingalenga isuka nisa Aninge seli kaja, amakalei yamanisa Asuka mule kaja, angingalenga isuka nisa Oh tali wanga, oh siti wanga Ambelu gukofu ya boya washi zungu zungu Ninge puneli, kuminana wena Inga lukana, iti magatava Aida nisi satana Ianya igurula, ewa lalawa ino Pahalawa gushihona, shawuli ranzula ino Lidaele la guine Aninge puneli kaja, amakalei yamanisa Asuka mule kaja, angingalenga isuka nisa Aninge puneli kaja, amakalei yamanisa Asuka mule kaja, angingalenga isuka nisa Dari TV musica, sempre com novidade Dari TV musica, angingalenga isuka nisa Dari TV musica, angingalenga isuka nisa Aninge puneli kaja, angingalenga isuka nisa